Bueno, muy buenas tardes, buenas tardes aquí los fieles de verdad. Para la gente que nos escucha desde su casa o desde donde estén, somos la Focus Gear Band y Focus Gear es un programa que se hace, una residencia artística que se hace en Basilea, en Suiza, en el Jazz Campus, que forma parte de la música Schule, la pronunciación regular, pero bueno. Y nada, eso, seleccionan mediante audición a 8 o 7 o 6, depende del año, músicos de todo el mundo, para formar una banda y pues convivir y estar tocando todo el día básicamente y componiendo y trabajando con gente muy potente que viene, músicos de primer nivel internacional. Hemos tenido este año a Miguel Zenón, a Guillermo Klein, a Wolfgang Moonspil, que es el papá del programa, a Lionel Lueque, Chris Davis, en fin, un elenco increíble. Jorge. ¿Eh? Jorge Rossi, por supuesto, de aquí de la Tierra. Y sí, y entonces pues en ese marco de estrellas que nos ha estado rodeando, pues hemos ido haciendo nuestras composiciones también, y las cuales hemos plasmado, algunas de ellas, no todas, en este disco que hemos grabado, que se llama Tiny Windows, que es el hit del disco, que es una composición de Alden Helmut, aquí presente, saxofonista alto, estupenda, de los Estados Unidos. Y nada, vamos a empezar con el concierto. Vamos a empezar con un tema de Roberto Nieva, también aquí presente, saxofonista de Ávila, increíble músico, y este tema se llama Asele. 1, 2, 1, 2, 4. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Yvonne Rogers en el piano. Desde Maine, United States. Roberto Nieva, Alsazo Alto, compositor del tema. Y por supuesto, Tiago Alves, al contrabajo desde Sao Paulo, Brasil. ¡Gracias! Vamos a continuar con una composición mía dedicada a una persona muy especial. Se llama On Elm Street. Espero que lo disfrutéis. Muchas gracias. Bueno, 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 bueno. No quisiera seguir con el concierto sin agradecer, por supuesto, sin expresar la gratitud que sentimos de estar aquí en este templo de la música y del arte y de las humanidades y de la cultura como es Classy Jazz. Agradecer a todos los voluntarios, agradecer a todos los voluntarios, a toda la gente que hace posible esto y, por supuesto, a Pablo Mazuecos. Te queremos, Pablo. Gracias por todo, siempre. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. A continuación seguimos con una composición de nuestro bajista Tiago Alves, Contrafactos, no a... Contrafactos, no a argumentos. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. ¡Un fuerte aplauso para Alden Helmut! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Maravillosa! Y también para Julia Perminova, desde Rusia. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, un aplauso para nuestra batería desde Canadá, Aaron Dolman, por favor. Vamos a seguir con una composición de Ivonne que se llama Angie Gracias por ver el video 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 ¡Vale, vale, vale! es un temita de estupendo de tiago alves que se llama bueno que está dedicado a dori caimi y se llama prodori de tiago alves muchas gracias y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!